miren lo más ahí está un caldito de pollo cocinándose miren lo más qué barbaridad si me gusta a mí todo verde porque pues me encanta a mí lo verde tomate lechuga estas hojas no sé qué son pero me encantan ahí se van a cocinar este cebolla papitas zanahoria todos los vegetales el pollo va faltan los sazonantes va a quedar pero muy rico yo le aconsejo que usted pues como saludable a mí me gusta los calditos pues son saludables entonces ahí está mira nomás cocinándose un caldito de pollo oh yeah oh yeah yeah saludos saludos toda mi gente por si no sabían que yo cocinaba oh yeah yo cocino y estaba y va a salir muy rico porque me gusta que tenga mucho sazonante oh yeah hasta pronto mi gente hermosa